En la letra de la improvisación, en la tableta de la competición, no ya va, reponte, voy a explicar la composición, con pegueta la gente que llama no puede japose y don, no puede japose y don, que me estás diciendo tú, te faltan métricas, sabiduría y mucha atitud, los mortales nunca pueden siempre revirme con tú, porque saben que hay muchos pesos por ver, que es la mamá tú. Pegueta como yo, haciendo uno aparte del gifón, pero la diferencia entre mi poder y el tuyo es que el Dios te desarrolla a base del orgullo, a base del orgullo y te quemaron las flamas, jugaste con el fuego y te quemaron las flamas, él quiso jugar con las flamas y se entendó con la energía que tiene la Kiki Dama. La Kiki Dama contra el cliente sinceramente no pudo hacer nada, pana, ya va, y con tú que se hizo, allá va, que yo que se orinó en el piso, yo orinó en el baño, pero tú no lo haces, tú serías un extraño, el jurado debería darte un regaño y no revivirte ni otorgarte la servilla de Hermitaño. La Kiki Dama contra el cliente sinceramente no pudo hacer nada, yo no soy un hermitaño, yo déjalo en el oriente, tengo que en mi que es muy sedentario. Yo soy oriente, yo soy de Maturí, y es la misma larga que ahorita te está matando en el río, para que tú mejores debes confiarme a mí, porque yo te salvé hasta ahí no me guste ir.